Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Pero bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Pero bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias